la nueva diputación se vuelca con el deporte base triplicando las ayudas a los clubes formativos hasta alcanzar los 500.000 euros la nueva diputación acometerá en 2021 una decidida apuesta por el deporte base provincial triplicando la línea de ayudas para los clubes formativos que pasa de 150.000 euros a 500.000 euros se trata de un aumento del 233% respecto al pasado ejercicio que tiene entre sus objetivos generalizar la práctica del deporte entre niñas y niños y adolescentes y colaborar con la gran labor educativa que realizan estas entidades deportivas lo ha anunciado el presidente de la diputación jose martí por su parte la diputada de deportes tania baños ha incidido en el interés del equipo de gobierno de las instituciones provinciales por llevar la práctica del deporte al conjunto de la provincia también en las zonas rurales de interior en la que además se realiza una decidida apuesta por la promoción del deporte al aire libre en el medio rural que tiene una importante derivada para nuestra provincia desde el punto de vista de la promoción turística se ha referido a partidas que considera muy importantes por lo que significan como la convocatoria de 50.000 euros en subvenciones para clubes de deporte adaptado los 43.000 euros para la promoción de la pelota valenciana o los 5.000 euros del programa deporte y mujer